El Coordinador Nacional de Primera Justicia y Diputado de la Asamblea Nacional, Julio Borges, cuestionó la conformación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional. De verdad que ellos lo que están es en un tema de cómo equilibran sus conflictos internos a costa de lo que significa la directiva de la Asamblea Nacional. Por eso podemos decir claramente, hoy no se eligió una Asamblea Nacional lo que hubo fue un reparto de la torta de los conflictos del poder dentro del oficialismo. Y eso es importante que el país lo tenga claro. Borges hizo un llamado a los dirigentes del oficialismo a trabajar de la mano para buscar la solución de todos los venezolanos.